Diario oficial, a fin de cumplir con el principio de publicidad que manda el ordenamiento jurídico y luego de lo cual los gestionantes, los interesados, deberán aportar al Tribunal Supremo de Elecciones el formulario respectivo para que sea revisado y validado y posteriormente sellado por el Secretario del Tribunal. En cuanto salga publicado en la Gaceta, los interesados contarán con nueve meses para recolectar las firmas. Para que haya un referéndum sobre la elevación del salario mínimo vital en el sector privado que habíamos presentado desde octubre del año pasado y que el tribunal dice que tiene todos los requisitos de ley para que se haga ese referéndum, entonces sería muy interesante si se puede abrir un diálogo al respecto en el Consejo Nacional de Salarios con el empresariado de la UCAEP. La cantidad de firmas debe ser el correspondiente al 5% del padrón electoral y éstas luego serán revisadas por el Tribunal Supremo de Elecciones minuciosamente. Recalcar que una vez que salga publicado en la Gaceta y se cuente con los formularios necesarios, las personas interesadas en este tema contarán con nueve meses para la recolección de estas firmas. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Gracias Jennifer, buenas tardes.